Antes de empezar el vídeo, como cada martes, recordad que hoy va a haber directo y que va a ser desde las 7 de la tarde, hora española, hasta las 8 y media, 9 como siempre. Estaremos probando un juego nuevo, así que de verdad agradecería muchísimo que os pasaseis y aparte pues estaremos hablando de las novedades que os voy a decir durante el vídeo. Así que no dudéis, podéis venir directamente al directo y charlar o simplemente ver el vídeo, ver las novedades y venir luego al directo a hablar sobre ellas. Así que nada, agradecería muchísimo que os pasaseis, recordad que hoy veis muchísimo y tenéis el enlace en la descripción totalmente gratuito, pasaos, saludad, hablar un ratito con nosotros. Así que en el directo nos vemos gente, os quiero. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso nuevo, novedades desde Japón. Hoy como cada martes vamos a ver que cositas han llegado a la versión japonesa y que por tanto tendremos la semana que viene en la versión global. Además he anunciado una nueva celebración de la cual os hablaré muy brevemente porque aún no hay ningún tipo de dato, pero supuestamente llega mañana. Así que os hablaré, repito, muy brevemente dentro de un ratito y mañana si tenemos más información pues habrá más vídeos de novedades barra de información sobre dicha celebración. Así que vamos al lío, antes vamos a empezar como siempre con el tema de la versión global, siempre me gusta avisaros de las cosas que hay que hacer durante esta semana. Lo más prioritario, saber que ya podéis ver cómo habéis quedado en la anterior 5K League, lo único que tenéis que hacer es venir aquí a Battle Record, le dais a Pass Record y cuando estéis en Ninja World Ultimate Showdown número 3, que fue esta última, la de Sunade, le dais a Own y aquí podéis ver dónde habéis quedado. Como veis yo he quedado en el puesto 1310, bueno, era mi objetivo quedarme entre los 2500 primeros y al final pues traí harde un poquito porque me daba miedo que me pudiesen tirar. Pero la verdad una posición bastante cómoda, así que perfecto. Si queréis saber dónde quedasteis en la 5K League, lo único que tenéis que hacer es venir a este menú de aquí. Y luego lo más importante de esta semana, el Phantom Castle, ya os lo he dicho muchas veces pero sé que hay mucha gente la cual se olvida, simplemente tenéis que venir al Phantom Castle y hacer las vidas, de nuevo tenéis tres vidas, una se refilea una bolita cada hora y cada vez que subáis de nivel también se refiliarán las tres vidas. Actualmente estoy en el 1300, vamos a hacer una vida así rapidita para que veáis que utilizar al nuevo Naruto Samurai te da dos por los puntos que consigues habitualmente cuando ganas una partida. El Phantom Castle no tiene ningún tipo de pérdida, igualmente tenéis algún vídeo de equipos de Phantom Castle viables que hay por ahí. A día de hoy el más viable, por así decirme, parece este, que sería el de Hashirama, Edo Hashirama al principio, ¿por qué? Porque se hace inmune a Jutsus y esto siempre es muy útil y aparte baja el ataque de los rivales, con lo cual si nos golpean, aparte de que a él no van a poder golpearle con Jutsus, pues van a hacer menos daño, lo cual está bastante nice. Pero como veis ahí hemos conseguido dos por los puntos que conseguimos habitualmente. Podéis utilizar a este Naruto Samurai o podéis utilizar al Naruto de la Emergency Mission. ¿Qué es lo que pasa? Que Naruto de la Emergency Mission no da dos por los puntos, sino que da 1,5 por. Es decir, aquellos que hayan sumoneado por Naruto y tengan a Naruto Samurai en sus equipos, van a subir más rápido, con lo cual van a tener una mejor posición en el ranking de este Phantom Castle. Ya di mi opinión sobre esto, personalmente me parece muy feo. Aquí como veis el Naruto Samurai tiene un dos por, mientras que el Naruto de la Emergency Mission 1,5 por. Pero bueno, es lo que hay. De nuevo espero que esto no se repita, pero mirando en el peor de los casos que nos podríamos haber puesto, creo que que haya sido en el Phantom Castle es algo que se agradece. Prefiero que pase esto aquí que no en un banner de, o sea, perdón, que en un equipo de PvP en el Ninja World Clash, perdón, en el Ninja World Ultimate Shadow en una 5K Galí. Así que, bueno, es lo que hay. Así que todos los que tengáis a este Naruto Samurai utilizadlo. Y quien no, pues de nuevo, el Naruto este de la Emergency Mission, aparte de ser una cartaza increíble que os recomiendo farmear y que se farmea muy rápido, pues utilizadlo en vuestros equipos porque también conseguiréis puntos más rápido. Lo importante es tener uno de los dos. No se stackean, es decir, utilizar a los dos en el equipo no hace que consigáis 3,5 por puntos, no. Se aplicaría la del personaje que tenga mayor multiplicador, que es en este caso Naruto Samurai. Una vez mencionado esto, pues bueno, tenéis esta semana una semana de descansito. Solo tenemos este Phantom Castle, la semana que viene sí que tendremos más cositas que hacer, pero de momento lo único que tenemos es eso, el Phantom Castle y estas Emergency Mission e Impacts que ya habían aparecido en semanas anteriores. Tenemos el Hard Mode y Evento Normal de Madalochija, ya sabéis, Obito realmente, el cual os recomiendo farmear. No es una mala carta para nada, Danzo es un desastre de personaje. Pakura, que hay mucha gente que la criticó en su día, a mí me sigue pareciendo una carta decentilla por lo que hace. Y luego el Sasori Edo también es una carta decente. Los otros dos, bueno, ni impresionantes ni basura. Más tirando quizá para basura, pero bueno, es lo que hay, son personajes free to play. Hay que saber cuáles son sus límites. Pero bueno, pasamos ya de la versión global y vamos directamente a la versión japonesa, que tiene cosas bastante, bastante interesantes. Voy a quitar esto, que lo tengo mal puesto. Voy a quitar el este de banners varios y voy a enseñaros ahora sí que sí, el banner que va a aparecer durante esta semana, que tiene cosas bastante interesantes. Así que vamos al lío, ponemos el overlay de la versión japonesa y vamos a verlo primero, cuáles son los eventos que vamos a tener durante la siguiente semana. Tendremos el super impact de Neji, del cual hablaremos dentro de muy poquito, porque de nuevo tiene misiones distintas. En este caso solo una, pero bueno, esto sabéis que me ha encantado y que lo vayan haciendo poco a poco, la verdad es que me hace bastante feliz. Tenemos aquí el impact del tercer Raikage, una carta bastante decente, no le haría asco sanfarmearla. Y el impact de Gengetsu, que es solo un pedazo de troll. Y luego las Merchants Mission, de hecho, Juro, Ao, Jinpachi, Munashi y Kusimaru Kureare, Kureare, no lo sé, y Fuguki, que es el importante, ¿no? Está bastante nice. Aparte tenemos una campaña de fortalecimiento del elemento wisdom relacionado con el nuevo banner, el nuevo cabeza de cartel que está por ahí, Hinata, de la cual ya sabíamos su existencia, pero bueno, hablaremos un poquito de ella en... No en profundidad, pero sí que quiero hablar de ella sobre ciertas cositas que se han filtrado y demás. Y bueno, lo importante, el super impact de Neji, una carta que ha resultado ser bastante decente. Tendréis un análisis durante una semana, durante esta semana, perdón, no como prometí del casi Phantom Castle que no lo hice. No os preocupéis, hablaré sobre él en algún momento. No haré un análisis como tal porque creo que ya he perdido la oportunidad, por así decir, pero hablaré sobre él porque me parece una carta bastante decente y con una peculiaridad muy curiosa. Pero por aquí tenemos el impact SS, ¿no? El impact SS que tenemos nuevas misiones. Tenemos la típica, del SS son siempre las mismas, que es reducir la vida del rival a cero haciendo una combinación de los tres ninjas, reducir la vida del rival a cero haciendo ninjutsu y luego tendríamos la de completar los menos de 50 turnos, que es la que nos da las 10 perlitas que tanto nos molan. Sé que hay mucha gente que dice... He visto opiniones distintas. Hay mucha gente que dice que sin Hinata es fácil y hay mucha gente que dice que este evento es un completo desastre y que es súper difícil. No lo he probado aún, obviamente sabéis que en la versión japonesa no juego, pero bueno, habrá que probarlo en el momento en el que llegue a la versión global. De nuevo, hay mucha gente que me ha dicho que sin Hinata se puede hacer en 50 turnos y eso solo hay que hacerlo una vez. Después de que lo hagamos una vez, pues bueno, ya nos podemos olvidar. Y recordad que en este juego, System Multiplayer, creas tú la sala, te ayudan un par de personas que hayan decidido sumonear a Hinata y ya está. Y tenéis el menos 50 turnos hecho, absolutamente todos, y luego ya os tendréis en farmearlo de la forma más cómoda que podáis. Pero bueno, luego tendríamos las misiones de los rangos A y S, que en particular yo deseaba que cambiasen y han cambiado. No dos de ellas, que esto es algo que, bueno, quizá me hubiese gustado que cambiasen dos en lugar de que solo cambie una, pero de nuevo tenemos aquí una de las misiones nuevas, por así decir, que tuvimos en la Merchense Mission de Naruto. Y es que en la primera misión, para completar esa misión que nos da tres perlitas, la primera de todas, la condición de victoria número uno, vamos a tener que jugar en nuestros equipos con un personaje que tenga Hinata en el nombre, es decir, que tenemos que jugar con una Hinata en el equipo. No con la Hinata nueva, sino con cualquier Hinata. Podemos utilizar cualquier Hinata del juego. Tenemos la Hinata Heart de Shippuden, tenemos las Hinatas de Blazing Bass, tenemos la Hinata... Es que tenemos un montón de Hinatas. Tenemos una Hinata Phantom Castle, tenemos la Hinata de San Valentín, San Valentín, o la de Colegial Asigmas, no lo sé exactamente. Pero bueno, tenemos un montón de Hinatas. Simplemente teniendo una Hinata en el equipo, vamos a completar esta misión. De nuevo, esto es algo que me encanta. Sí que es cierto que esta en particular no da mucho juego, tienes que utilizar una Hinata y ya está, y utilizando la nueva, pues suficiente. Pero bueno, es algo que me gusta mucho, y que espero que lo sigan manteniendo. Luego tendríamos la siguiente, que es pasártelo simplemente con personajes Bravery. Hemos estado discutiendo... Bueno, discutiendo. No en el mal sentido de la palabra, charlando, debatiendo sobre esta condición de victoria en Twitter. He estado hablando con Nagato y demás. Y me ha estado diciendo que él pensaba que podría ser Wisdom, pero al final ha resultado que es Bravery. Y estábamos discutiendo de cuál es la fácil, ¿no? Nos estamos enfrentando al fin y al cabo a un elemento Bravery. Y con estos elementos siempre está la controversia de, bueno, tú le vas a hacer más daño a él si eres Wisdom, pero él también a ti. Con lo cual, ¿qué es lo más fácil? Obviamente, si tienes a ciertos personajes, ya sabéis, Kakashi, Hashirama, para burstear y ese tipo de cosas, pues los eventos Bravery los one-shoteas totalmente, pero hay gente que pueda no tenerlo y que pueda sufrir más. En este caso tenemos que pasárnoslo con Bravery, para conseguir esas tres perditas, tanto en el rango A como en el rango S. Y bueno, ya veremos si es complicado. Obviamente, los Super Impacts, las misiones A y S, no suelen serlo en exceso, pero bueno, habrá que verlo. Y luego, por último, tendremos la misión que espero que nunca cambie, que esta es algo que me encanta, que es utilizar un equipo de menos 28 de coste. Quizá algún día evolucione y pasen a ser como pasan en los Gaiden, que son equipos de menos 32 de coste. Quizá sí, y así puedan dificultarlas un poquito más y hacer que personas que no tengan equipos de menos 28, unidades de menos 28 realmente buenas, tengan más opciones, que todos los personajes de Merchants y Misión valgan ese tipo de cosas. A mí me gustaría bastante. Pero bueno, mantenemos esa misión de menos 28 de coste, que es la que nos va a dar 5 perlitas en cada una de las dificultades. Así que aquí tenemos las nuevas misiones del Super Impact de Neji. Repito, una carta bastante decente, para la cual obviamente Hinata estará bastante bufadilla, porque obviamente así es como funcionan los Super Impacts. Pero bueno, insisto en que hay gente que dice que para el 50 turnos no hace falta tener a Hinata. Quizá sí que haga falta tener al Kakashi Susano. Al Kakashi Susano, perdón. Al Kakashi Dual. Esto es algo que hay que entender. Pero bueno, poco a poco lo iremos viendo. Así que dejamos a un lado esto y nos pasamos directamente con el tema Banners. Banners de Blazing Festival, del cual hablaré como siempre en profundidad cuando llegue a la versión global. Pero como siempre vamos a echarle un ojo por encima, sobre todo a las unidades Featulet, para ver qué es lo que pensáis también vosotros y que lo podáis ver. Y luego ya en la versión global veremos cuáles son exactamente las que pueden aparecer. Pero ya tenemos la típica estructura de Banners de Blazing Festival. Y tenemos al Gaara, al Pain y al Edo Madara como unidades promocionadas. Que están bastante bien. Y luego tendríamos en el Step 3 a uno de esos 5 Blazing Festival. Que esto es algo que parece que van a empezar a hacer. Que, insisto, tal y como pasó en el banner de Blazing Bash anterior, van a empezar a filtrar a partir de ahora en los Blazing Festival. Y en los Blazing Bash parece ser que no van a aparecer todos los personajes de Blazing Festival. Y todos los personajes de Blazing Bash llevan un tiempo, de hecho, haciendo esto. Pero parece ser que cada vez es más hardcore. Y es que ahora es más importante que nunca decidir en qué Blazing Festival tirar y en qué Blazing Festival no tirar. Porque a lo mejor, insisto, tú te gusta muchísimo esta Hinata, pero te gusta también, por ejemplo, yo qué sé, el Madara Bravery. Sí, el Madara Bravery o el Madara Skill, ¿no? Y esta caguya la tienes full dupes. Pues si en este banner está Hinata, pero no están esos dos, y sí que está esta caguya que la tienes full dupes, pues igual no te renta tanto tirar. Hay que pensar muy bien en cómo tirar a estos banners a día de hoy, ya, gente. Así que, sin más, habrá que echarle un ojo a la lista cuando salga y decir si tirar o no. Yo obviamente no voy a tirar. Ya dije que tiraría en Hinata si era el Body, que busteaban 750 con Field Skill, pero no lo es. Así que, suerte para mí. Así puedo ahorrarme pernitas para de cara al fin de año, que seguramente salga algo bastante interesante. Pero bueno, como mencionaba, ahí tenemos los Featured, que son bastante buenos. Gara es el Top Support Bravery, muy decente. Pain es una carta bastante decente, aunque no lo utilizo mucho. Edo Madara me gustaría tenerlo, porque es un hitter del elemento wisdom muy decente. Sobre todo muy bueno para Ninja Roads, a mi parecer, por el tema de sus dupes. Luego, caguya, indispensable para cualquier box. Y Utakata, que es una carta que se ha quedado muy atrás. Como Featured, esta carta me parece un insulto, pero parece ser, de nuevo, que también tenemos este estándar, que es que tenemos siempre una cartita que no merece tanto la pena, y en este caso, pues le ha tocado Utakata. Luego el Step 4, rebajado sin más. Step 5, Rate Up. Ya sabéis, los Rate Ups del 1, 2 y 3% respectivamente, en los Steps 3, 5 y 7. En el Step 6 te garantizarían uno de los personajes que estaban ya como Rate Up en el Step número 1. Que bueno, como un Rate Up en el Step número 1, para esas cartas lo veo bastante bien. Y por último, como siempre, en el noveno, pues te garantizarían a Hinata. Que personalmente, el arte me ha decepcionado un poco. El arte que se filtró era ya el arte de 6 estrellas. Yo pensaba seriamente que no iba a ser el de 6, sino que era el de 5, y que en el de 6 iba a aparecer Naruto y demás. Sobre todo teniendo en cuenta que en el arte de la Ultimate, en la animación de la Ultimate, aparece Naruto. Entonces yo pensaba seriamente que iba a aparecer Narudin. Pero no ha sido así. Este es el arte de 6 estrellas. Me gusta muchísimo, de verdad. Es muy bonita. Quizá echaría en falta algo más de detalle, ¿no? Obviamente no necesita más. La carta es muy bonita. Y además sale Neji. Quien entienda la referencia que... Que deje un like en el vídeo, por favor. Sale Neji en este arte. Y me gusta mucho. Tenemos a Hinata de Durando, después de lo que pasó, pegándole el pedazo de hostión a Naruto, diciendo, ¡Espavela, payaso! Pero bueno. Muy bonita esta carta. De nuevo, echó en falta quizá algo más de animación. Naruto por detrás... Algo. Sin más. Pero la carta es muy bonita. La carta es preciosa. Y la carta es bastante decente. Y aquí tenemos el dupe nuevo. Del cual obviamente hablaremos. Aparte de este dupe, que también... Bueno, tiene relación con el Kakashi. Pero bueno. Es lo que hay. Se me ha olvidado hacer el análisis del Kakashi, gente. Hablaremos de estos dos dupes en profundidad durante su análisis. Porque son dos dupes nuevos. Y ahora, dentro de muy poquito, os enseñaré más dupes nuevos que se han filtrado. Lo cual, de nuevo, estoy muy contento con el juego. Va evolucionando. Va trayendo cosas nuevas. Estoy bastante contento. Pero en particular, esta Hinata, ya os lo digo. No me parece una carta en la que suponear. Sobre todo, si ya tenéis a Naruto Dual. Y a Kakashi Dual. ¿Vale? Son dos cartas que eclipsan totalmente a esta Hinata. No es que sea mala. ¿Por qué no es que sea mala? Es una carta bastante decente. Pero, ojo, cuidado. Yo, igualmente, como os mencionaba. No suponería este banner. Si sobre todo tenéis esas dos cartas que he mencionado hace nada. Pero bueno, un banner bastante, bastante decente. Y luego nos pondremos a hablar de la celebración. Que, como os mencionaba, pues se va a celebrar las 27 millones de descargas del juego. El juego sigue creciendo. El juego lo sigue descargando muchísima gente. Y aquí tenemos una nueva celebración. Que realmente aún no ha empezado. Debería empezar hoy a las 12. Bueno, realmente mañana ya. A las 12 de la madrugada, vaya. Y entiendo, entiendo que como todas las celebraciones la tendremos al mismo tiempo en la versión global. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Igual tendremos que esperar a la semana que viene para que se active. Tal y como, no sé, como tengamos que esperar al Super Impact o al nuevo banner de Lasing Festival. Pero me gustaría pensar que no. De momento no se sabe nada, simplemente lo típico, ¿no? Que van a haber regalitos, que van a haber cositas, que va a haber un login bonus, etc. Algo más de la celebración no se sabe nada. No creo que haya multis gratis, gente. Ojalá. Pero no creo que haya multis gratis. Porque venimos de dos semanas de multis gratis que metieron así de random. Así que no sé. No lo creo. Pero todo es posible. A ver si sacan algo como celebración. Un banner de Halloween sería increíble. Me encantaría de verdad. Pero lo dudo tanto. Y luego yo que sé. Algo. Un evento particular. Un evento especial de los 27 millones de descargas. Cualquier cosa. Ya sabéis que soy muy feliz con cualquier tontería. Pero como siempre, pues habrá que esperar. Y habrá que desilusionarse como siempre. Porque no suelen sacar muchas cosas relacionadas con el fanservice. Aunque hace nada tuvimos al Naruto Samurai. Y hay que tenerlo en cuenta. O sea, por favor, Pandai, sácame algo decente para esta celebración de los 27 millones de descargas. Pero bueno, como mencionaba, habrá que esperar un poquito más. Como mencionaba también, entrará hoy en la madrugada del día 30 para la versión japonesa. Pero no os puedo confirmar que entre para la versión global. Porque en la versión global no hay nada que hable sobre esto. Así que quizá tengamos que esperar un poquito más. Sí que os voy a enseñar lo que os mencionaba de los nuevos assets. Que se han filtrado. Que nos ha puesto Anton Labs. Voy un segundo a la pestaña de pantallas. Y aquí los tenemos. Tenemos los nuevos assets relacionados con el Blazing Festival de Hinata. Pero tenemos más cositas. Como veis, está relacionado con el crítico y el attack boost. Que es bastante interesante. No le he hecho mucho caso a lo que hace la Hinata ni el dupe en particular. Pero bueno, lo veremos en profundidad más adelante. Como os mencionaba en su análisis de personajes. Pero aquí tenemos nuevos dupes que están como dupes duales. O dupes que relacionan aspectos. Pero aquí tenemos el de abajo que relaciona healing y el daño hacia arriba. Aquí tenemos el que boostea el daño cuando tenemos poca vida. Boostea velocidad cuando tengamos poca vida. Este dupe puede ser muy interesante de cara al PvP. Obviamente porque fuera del PvP es totalmente inútil. Pero muy posiblemente se empiece a ver en los futuros... En los futuros estos... ¿Cómo se va a llamar? En los futuros personajes de Blazing Bass. Y aparte de eso, pues este dupe de aquí que no puede ser tan interesante en personajes de PvE. Y os explico por qué. Porque esto ya lo hablé con Raptor. La curación pasiva está a la orden del día. Y bajar de vida es raro. Es raro que ocurra. Y normalmente no te interesa. Porque si bajas suficiente de vida puedes peligrar. De nuevo, obviamente te están duplicando el ataque por bajar de la mitad de la vida con este tipo de dupes. No he hablado de ellos aún. Pero bueno, muy interesantes. Y puede rentar, ¿no? Pero es muy peligroso. Mientras que en el PvP es más común. La vida de nuestros personajes está por separado. Y en el momento toques a Hinata y la dejes a mitad de vida. Porque este dupe también lo tiene Hinata. Va a pegar unas toñas increíbles. Y eso me parece muy interesante. Y como veis, pues como con estos dupes tenemos otros por aquí. Los cuales, pues bueno, aquí tenemos resistencia que te baja en la velocidad. Que esto es algo que se pedía muchísimo. Que está bastante nice. Y aquí tenemos el típico dupe de aumento de daño contra Body. No entiendo muy bien por qué está por aquí. Pero bueno, esto puede ser resistencia a los efectos de estado alterado. Puede ser. O que te suba el daño tener un efecto de estado alterado. No sé. Hay un montonazo de cosas que tienen muy buena pinta. Y esto que tiene una calidad de basura. Pues no sé exactamente qué es lo que puede ser. Pero parece ser como que vuelve un turno, ¿no? No sé. Estos son todos especulaciones. Podéis dejarme en los comentarios qué es lo que pensáis que puede ser. Pero la verdad es que estoy bastante contento con lo que está saliendo últimamente en el Blazing. Sé que lo digo siempre. Pero la verdad es que estoy flipando. Bueno, y como veis por aquí, pues este dupe aumentaría el ratio crítico en 2,5 por. Y el ataque en 300. O sea, son dupes duales. Muy interesante. Así que nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Creo que no me he dejado absolutamente nada. He hablado sobre la celebración. He hablado sobre un montón de cosas más. Así que nada. Me voy a preparar el directo. No sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Pero recordad que hoy es martes y que hay directo. Estaré desde las 7 hasta, bueno, 8 y media, 9 como siempre. Jugando en Twitch. Y que lo tenéis abajo en la descripción. No dudéis en pasaros. No dudéis en pasaros, por favor. Porque sabéis que ayudáis muchísimo a que vaya creciendo el canal. Y que vaya tirando esto para adelante. Así que lo agradecería muchísimo. Enlace en la descripción. Twitch.tv barra que haces sin igualdad. Y yo por aquí que me despido. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo, gente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.